Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. El saludo para todos. Dos accidentes gravísimos ocurridos en el sector de las vías del tren, allí sobre Ruta Nacional 158, en cercanías de Chucul, han dado el último eslabón de una preocupación, una alerta que vecinos, conductores, vienen señalando desde un largo tiempo. La Ruta Nacional 158, sobre todo desde Chucul hasta General Cabrera, presenta un estado de amplio deterioro. Pero es ese lugar en particular el que genera un altísimo riesgo vial. Los vehículos se trasladan hacia las banquinas, se cruzan de carril, bajan abruptamente de velocidad. Algunos que no conocen las condiciones de la ruta pasan sin advertir lo que se van a enfrentar y esto genera también una situación de riesgo de accidente. La verdad es que es un contexto muy preocupante. Los intendentes de la zona ya han planteado sus reclamos ante la Vialidad Nacional. Se está evaluando la situación. Los expertos, los técnicos de Vialidad Nacional están evaluando la situación, pero ahí no hay ni siquiera señalización. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la Ruta Nacional 8? Lo dijimos también de la A005. ¿Cómo se habilitan procesos o se advierten que están en mal estado, pero no se intervienen ni siquiera con paliativos? No hay ningún cartel, nada que advierta que a pocos metros uno se va a topar con un lugar que es absolutamente intransitable. Imaginen estas circunstancias cuando hay que recorrerlo de noche. Es realmente muy preocupante y generador de posibles siniestros como los que vivimos la semana pasada, donde el conductor de una camioneta terminó impactando con un transporte y salvó milagrosamente su vida. Se suman varios factores. La Ruta Nacional 158 fue repavimentada a partir de una situación trágica de una familia de General Cabrera. Eso provocó que los propios vecinos de la localidad cortaran el nexo vial y a partir de allí se hizo una mejora. Pero nadie controla además el peso de los capiones. Esto es muy preocupante durante la época de cosecha. Son demasiados eslabones que van generando la posibilidad de que nos enfrentemos a diario con accidente y que quienes deben tomar medidas no lo hagan. Hablamos con el intendente de Chucul, Luis Poloni. El sector de las vías del ferrocarril sobre Ruta Nacional 158 en cercanías de Chucul es una verdadera zona de riesgo vial. En los últimos días hubo graves accidentes y los intendentes de la región han alertado sobre una situación que pone en riesgo la vida de quienes transitan por aquí. Nosotros, por supuesto, estamos muy preocupados. Creo que si bien uno habla de cuando se circula por ruta y más de las 158 con el tránsito que tiene, es multifactorial, pero un tema en infraestructura. Creemos que esto es fundamental, el tema de lo que es este cruce, de algunos baches que están ocurriendo, el tema de la banquina. O sea que creo que es fundamental que se tomen en cuenta estos aspectos para evitar todo lo que ya está ocurriendo. O sea, no hay más cruda que la realidad, la cantidad de accidentes que hemos tenido, porque se genera gente que viene a una velocidad, a otra. O sea, a esto le sumamos la otra cuestión importante que es el tema cultural en cuanto a manejamos la velocidad. Así que creo que esos dos aspectos. Y a uno tercero que habría que sumarle seguramente que es el control de peso de los camiones. Yo creo que para preservar la infraestructura que tenemos, pero hoy es fundamental que se tomen soluciones drásticas con respecto de cruces. ¿Ha habido alguna respuesta de vialidad nacional? Lo que nos enteramos un poco ha sido la semana pasada, que bueno, habían declarado un poco la emergencia con respecto a este cruce. Pero creo que el reclamo es mucho más, no solamente es el cruce, creo que es el mantenimiento de toda la ruta 158. Sí es cierto que ojalá se dé el proyecto de lo que sería la autopista de la 158 de Río Cuarto a Villamaria, porque sería una forma justamente de darle una infraestructura adecuada. Así que la propuesta es que se siga avanzando en poder realizar justamente esa autopista. El gobierno nacional de Pablo había anunciado 2.800 kilómetros de autopistas, 4.000 kilómetros de rutas seguras. Allí estaba incluida la ruta nacional 158. Hasta que llegue el financiamiento y comiencen las obras, seguramente transcurrirá un tiempo en el que habrá procesos administrativos, burocráticos. Lo que se necesitan es acciones urgentes. Que alguien por lo menos ponga señalización, que advierta. La verdad que pasar por allí es exponerse a un accidente a diario. Lo han alertado los intendentes, los productores, los conductores. Hasta ahora Vialidad Nacional no ha dado ninguna respuesta. Gracias, Pablo. A ustedes.